Estamos en Piedras de Santa Ana y vamos a ir a un potrero que tiene una vista tremenda y dicen que se va hasta el mar entonces... vamos a ir Vean que anda en tenis de ciudad y suben bien, ¿verdad Carla? En Piedras de Santa Ana, perfecto para venir a hacer picnic y ver el atalecer mis amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!